¡Vamos! 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 ¿Con qué número es el muchacho? ¡Pero! ¡Hasta cerca! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! Seguimos recorriendo más canchas aquí en la melera Ahora con la gente defensor del piquete Estamos con Mariano Matías Bueno Mariano, importante el triunfo en el día de hoy Aparte marcaste dos goles Sí, buenas tardes Importante el triunfo para seguir subiendo en la tabla Así que hace varios partidos venimos con buena racha Y seguimos así Estar ahí prendidos, ¿no? Siempre es importante no perder estos partidos Porque después al final del campeonato siempre suman Suman y son importantes estas victorias Sí, mayormente perdimos puntos por tonteras Pero gracias a Dios nos estamos compuyendo Y vamos sumando de a tres Hoy también lo supieron aguantar el partido Eso es también importante, ¿no? Más allá del juego y la efectividad también por momento aguantarlos Sí, la verdad que aguantamos bastante Ellos se venían encima Pero bueno, por suerte lo pudimos aguantar Y terminaron los tres puntos por acá Importante también, ¿no? De venir de otro lado Acá lo que es salir de los barrios De Matías Lanús, aquí en San Pedro Y siempre es, me imagino, satisfactorio Llevarse un triunfo de donde ustedes vienen No sé, de la zona del piquete Sí, más que es un sacrificio muy grande el que se hace Se gasta bastante Y es como voy a decir Llevarse los tres puntos es muy satisfactorio Y bueno, contento, más que nada Bien, ¿a qué más dedicados tu gole en el día de hoy el triunfo? Y a la hinchada, más que nada A los chavos que están siempre acá Apoyando al equipo Que están todos los domingos Y bueno, a toda la gente que viene siempre a la cancha A apoyarnos Muchas gracias No, gracias a ustedes Hasta luego